Música Sin lugar a dudas una empresa representativa misionera es Gomo Helados. Ha tenido premios también como empresa modelo aquí en la región. Hablamos con su propietario, Carlos Lanzioni, y nos comentó cómo surgió la empresa y cuáles fueron los desafíos al iniciar con la empresa. Música Bueno, comenzó algo muy pequeño, o sea, como una actividad. Yo había aprendido a hacer helados y, bueno, quise poner una heladería acá en posadas y empezó muy chiquitita, inclusive los dos primeros años comprando helados a una fábrica local. Y era solo una venta de helados. Y después de dos años ya pude adquirir una máquina y comencé fabricando en el garaje. Hoy está de moda que las empresas comiencen en el garaje de la casa. Comencé fabricando en el garaje de mi casa y llevando a la heladería. Y al poquito tiempo ya me trasladé a un local con habilitación para fabricar. ¿Y qué implicó esta capacitación previa? Bueno, yo había trabajado de empleado en una heladería fabricando helado y ahí empecé a tomar conocimiento. Después sí, me di cuenta que me faltaba muchísimo por aprender. Y entonces empecé de a poco a buscar cursos, a perfeccionarme. Generalmente los que te venden materia prima son los que te quieren formar, pero esa formación implica que vos le compres casi toda la materia prima a ellos porque te enseñan a hacer solo con lo que ellos fabrican. Y así fui. Todo lo que podía aprender, trataba de aprenderlo, ¿no? Me di cuenta que me faltaba mucho. Hasta el día de hoy. Con tu proyecto, cuando iniciaste, dijiste ¿Qué nombre le pongo? Ay, a ver, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo lo van a conocer? Fue el desafío también de Carlos. Escuché un poco su historia. Y la marca surge... Buscaba una palabra que suene bien en una heladería, nada más. Y nunca pensé en aquel momento que la iba a tener que registrar, que iba a ser una marca. Si bien uno sueña con que el negocio va a crecer y que se va a hacer una empresa o lo que sea, pero la heladería tenía algo que... En un comienzo yo atendía todo el tiempo, el local, ¿no? Los primeros dos años que no fabricaba, yo atendía de las nueve de la mañana a las una de la mañana. Entonces no tenía mucho tiempo de pensar en cómo iba a ser mi empresa en el futuro. Y bueno, cuando puse la marca fue que buscaba eso y encontré una revista italiana y vi la palabra Duomo y dije Duomo queda bien para una heladería. Y bueno, sabía que estaba el Duomo de Milán, que era la iglesia, pero ni siquiera sabía que todas las iglesias se llamaban, todas las catedrales se llamaban Duomo en italiano. Y bueno, puse la marca. Y después de unos años, cuando ya la empresa se había hecho más grande, tuve la suerte de que alguien que tenía registrada la marca la dejó caer y nosotros pudimos registrar la marca. Cuando empezaste tu proyecto, ¿pensaste en que quede para tu familia, para tus nietos? ¿Pensaste que sea una empresa familiar? Le preguntamos a Carlos cómo se orienta a Duomo en ese sentido. No tenía ni idea cómo se hacía para vender cantidades representativas. Vendía muy poco. O sea, sacaba para comer. O sea, debía decir que yo estaba todo el día ahí y trabajaba 16 horas y sacaba lo que era un sueldo con suerte. Pero siempre creí, o sea, yo puse la heladería porque antes había trabajado de viajante, de vendedor. O sea, iba, vendía, vamos a decir, yo buscaba al cliente para venderle. Y yo quería que el cliente me busque a mí. O sea, quería un negocio donde el cliente entre queriendo comprarme. Y bueno, hice lo que siempre pensé, que cuando una persona entra a comprar algo, sea en el rubro que sea, si vos lo atendés bien, vuelve. Entonces hacía así. Y hasta que después de dos años, tres años, me empezó a sorprender que cada vez vendía más, cada vez vendía más. Y bueno, ahí después surgió, vendemos tanto, tengo que poner otra heladería más. Y bueno, fue cuando empecé a fabricar que tuve que poner otro local. Lo armé para poder fabricar en ese lugar y puse una venta al público también. Y ya tenía dos locales. Y desde ahí, siempre pensando que teníamos que atender muy bien a la gente que entraba. Porque yo soy consciente de lo que cuesta a la persona que no tiene local o un viajante o un representante de alguna marca que tiene que salir a vender. Nosotros tenemos la suerte que el que entra a la heladería es porque quiere comprar un helado. Entonces, bueno, ahí si le damos un buen producto, si lo atendemos bien, si el precio es bueno. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer a partir de que vos entraste a la puerta de Duomo para que vos vuelvas. Y eso es lo que tenemos en claro hasta el día de hoy. Sin lugar a dudas, la empresa crece con el tiempo por la tenacidad, por la perseverancia. Pero llega un punto de quiebre donde hay que tomar las decisiones para seguir creciendo o mantenerse. Quizás el punto crucial es el profesionalismo, donde hay que depositar la confianza en otras personas para que lleven adelante de manera más ordenada ese proyecto con el que uno inició. Carlos nos cuenta cómo hizo esa transición para que Duomo crezca como lo conocemos hoy. Los primeros 10 años, o sea, yo empecé en el año 90 hasta el 2000, que en el 2000 nos trasladamos a una fábrica más grande, dejamos esa primer fábrica chiquita, vamos a decir, y armamos una fábrica más grande, que obviamente con los volúmenes y tamaño de hoy era muy pequeña también, pero para nosotros era la fábrica. Y ahí, con ese traslado, cambiamos la razón social a una SRL y tomé la decisión de que íbamos a ser muy prolijos. Porque uno cuando empieza por ahí, más si no tuvo experiencias comerciales, es muy desprolijo y eso cuesta caro. Entonces me costaba que cada vez que había una moratoria yo tenía que entrar porque nunca tenía las cosas al día, cada inspección que hacía tenía un problema, todo eso. Y bueno, a partir del 2000 me di cuenta que eso tenía que cambiar y empecé a ser muy prolijo y empecé a darme cuenta que tenía que contratar gente más capacitada que yo en cada área. y ahí ya contraté una contadora en forma permanente que trabajaba en Duomo y empezamos a profesionalizar y a ser muy prolijos desde esa fecha. Arreglamos todos los problemas del pasado y bueno, desde ahí es como una ley que tenemos que ser prolijo. Tenemos que pagar al día, tener las cosas como tiene que ser y bueno, cada vez se fue profesionalizando más. Hoy contamos con tres contadores en la empresa, el gerente general que es un contador y dos contadores más en administración y un ingeniero en alimentos que es el jefe de planta. Y ya en esa época, ya en el año 2001-2002 teníamos un asesor externo en helados, vamos a decir, que es un profesional, que sigue siendo hasta hoy como un asesor externo. Hoy estamos haciendo la fábrica nueva con una consultora donde trabajan todos los ingenieros en alimentos para hacernos el dayao y todo eso. O sea, bueno, todo lo que podemos hacer lo mejor posible lo hacemos. Toda empresa tiene sus desafíos, tiene sus dificultades pero sin lugar a dudas también da una gran satisfacción. Más allá de dedicarse al día a día, uno va viendo cómo crece y los resultados y el vínculo con el mercado, con el público, con el cliente que llega a ser como parte de la familia. Satisfacciones quedan también en lo que uno hace, en poner el corazón en la actividad que uno hace. Y obviamente, con esa satisfacción y con lo que uno va aprendiendo, también uno va teniendo una perspectiva y una proyección de crecimiento. Vamos a ver qué esperamos o qué espera Carlos en Duomo. La mayor satisfacción es, en realidad, algo que yo no me animé desde un comienzo con las redes sociales. Hoy tenemos bastante presencia, pero también con una persona que las maneja, que es experto en eso. Y es la respuesta de la gente, que se nota más en las redes sociales, porque nos escriben cosas que nos emocionan muchísimo, porque lo que nos dicen los clientes, o sea, hay veces que hasta sentimos vergüenza, porque lo primero que la gente, cuando sabe que perteneces a la empresa, vamos a decir, los elogios que nos dicen, hasta sentimos un poco de vergüenza, pero bueno, agradecemos, porque eso es la satisfacción más grande. Y después yo creo que la otra satisfacción es, el orgullo de la gente que trabaja en Duomo es una satisfacción que tengo yo. Yo sé que la mayor parte de nuestros empleados están orgullosos de pertenecer a la empresa. Nos acompañó Carlos Lanzioni, propietario de Duomo Alados, aquí en Mejora Continua Tadés. Seguimos en las redes sociales y enterate de todas las novedades. Gracias por ver el video.